¿Te quedan los pies? Un poquito mírate en el espejo. Me tiran un poco para abajo. Vale, ahí está. Ponte haciendo el misión imposible. Puedes mirarte en el espejo. Ahora estás mejor. Está bastante más horizontal que antes. Vale, para incorporarte de ahí. Inténtalo de un solo golpe. Toca el suelo con una pierna y las dos manos. Date un empujoncito para subirte. Eso es. Ese tipo de movimientos, para incorporarse y tal, los tenéis que ir aprendiendo también. A la hora de partir del misión imposible y elevarse, ponerse de pie, ¿cómo lo harías? Vale, lo has hecho lentamente, pero con un toquecito así también se puede hacer. Con un saltito, un empujoncito en el suelo, también nos podemos incorporar. Bueno, es que ese es el estilo. Se hace con mucha práctica para ir al trabajo, es un trabajo. Para un millón de muchos años.